1. Toneladas de basura se desbordaron en el relleno sanitario después del mediodía del miércoles. Vecinos de las comunidades cercanas al relleno reportaron a los medios de comunicación el desborde de kilos y kilos de basura, lo que provocó el cierre del camino que conduce a la comunidad labor de Baltierra. Cientos de toneladas de basura se vinieron abajo, aparentemente por el reblandecimiento de la basura amontonada. Esto no provocó daños a recolectores ni pepenadores. Tras la situación, de inmediato máquinas pesadas comenzaron a realizar la labor de limpieza. Meganoticias Salamanca contactó al Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial Anselmo Conejo, quien brevemente declaró que ese mismo día inspectores de la PAOT visitarían el relleno para conocer los detalles sobre el desborde de la basura. El gobierno municipal informó que el incidente no afectó el servicio de recolección ni la disposición de residuos domésticos. La Dirección General de Servicios Públicos detalló que esta eventualidad derivó del reblandecimiento de la tierra a causa de las constantes lluvias y que durante las horas de la tarde la vialidad sería liberada. Meganoticias 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 Y